Por unanimidad, el Instituto Nacional Electoral amplió hasta antes de que inicie el proceso electoral en septiembre el plazo para resolver sobre procedencia de registro de los nuevos partidos políticos que podrán competir en las elecciones del 2021. No permitiremos simulaciones, ni cachirules en el sistema de partidos, advirtió el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. El INE no pacta ni regala registro de partidos políticos, sostuvo Córdoba, al plantear que la única forma en la que pudiera cumplir el plazo legal de 1 de julio para resolver sobre los registros de nuevos partidos sería concediendo registros en automático y eso no pasará, informó Isaac Pérez.